Buenas tardes Buenas tardes, saludos Óyeme, yo pariendo la cuestión de la Cámara de Cuentas y de la Auditoría de la Contraloría La Auditoría de la Contraloría ciertamente son una trampa para la oposición porque no encuentran que hacer con eso y en el tema de la Cámara de Cuentas ahora mismo la oposición se ha como le digo, se ha puesto a la defensiva porque ella al principio era lo que estaba en el chinchando el mío y ahora están a la defensiva ahora no quieren que se siga Yo le voy a explicar ahorita, esté en sintonía y para que usted entienda Parece que con la Cámara, con eso se dio como el dicho aquel que dice que no es lo mismo llamar al hombre que verlo llegar. Le voy a explicar en un ratito patrón. Bien, miren, hoy es el Día del Magisterio Día del Maestro y la Asociación Dominicana de Profesores estaba felicitando a los docentes pero además está recordando el compromiso de seguir la lucha por un mejor ambiente de trabajo y una mejora en la calidad de vida de los docentes A propósito de ello quiero referirme una vez más al tema de los acuerdos tema de los acuerdos el proceso de diálogo de negociación que lleva el Ministro de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores con la supervisión directa del Presidente Luis Abinader que por segunda vez encabezará una reunión que está pautada para el próximo lunes 3 de julio en el Palacio Nacional a las 3 de la tarde como parte del seguimiento a los temas acordados en el pasado encuentro y que en esta ocasión pudiera llegar a feliz término para ambas partes que hay que decir que estos encuentros este proceso de diálogo es una derivación de los acuerdos no cumplidos firmados por el ex Ministro de Educación Roberto Furcar donde también estuvo el Presidente Luis Abinader como garante de su cumplimiento porque hubo puntos que ciertamente no fueron honrados por el Ministerio de Educación y el pasado martes nosotros hablamos aquí de que está empeñada la palabra y la diligencia del Presidente de la República por lo que está obligado el Presidente a dar la cara seguir dando la cara y procurar que ciertamente se llegue a un entendimiento que permita un próximo año escolar sin contratiempo sin paralización y con un sector docente más o menos satisfecho con el cumplimiento de sus demandas que incluyen la mejoría de todo lo que significa el proceso de enseñanza aprendizaje entiéndase la parte pedagógica las aulas la construcción o terminación de escuelas el asunto de los recursos didácticos la capacitación del maestro entre otros aspectos vitales para la calidad de la educación todo luce indicar todo luce indicar que se logrará un acuerdo que permita iniciar el próximo año escolar sin traumas uno de los puntos fundamentales de acuerdo para la ADP tiene que ver con las negociaciones que buscan un acuerdo sobre la indexación de los salarios de los pensionados y jubilados y otros puntos relacionados como he dicho a la parte pedagógica la reunión se realizará en el palacio nacional con la presencia del ministro de educación ángel ángel hernández y el defensor del pueblo pablo y yo que está sirviendo de mediador en las conversaciones me parece importante la participación del defensor del pueblo para que entonces no se diga allí lo que no se dijo los demás puntos de discusión son los relativos a la parte pedagógica los insumos terminación de escuelas la parte didáctica lo relacionado al desempeño el nombramiento el nuevo personal el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas públicas del país y por supuesto el aumento salarial de los docentes activos ahí hay una parte que para mí es fundamental que tiene que ver con el asunto de nombramiento del personal porque ciertamente hay una sobrepoblación hay maestros que tienen hasta 45, 50 y más estudiantes en una aula y eso no es posible bajo ninguna circunstancia eso no es posible sobre todo para entonces hablar de calidad de la educación de la enseñanza aprendizaje veo un buen ánimo del presidente de la asociación dominicana de profesores Eduardo Hidalgo que dijo ha dicho que tiene la esperanza de que ahora se cumplan esos acuerdos y se logre realmente un buen acuerdo además su cúpula también tiene buen ánimo de que eso se pueda lograr y lo mismo se ve en el lado del gobierno representado por el ministerio de educación Ángel Hernández con la participación del presidente Luis Abinader desde el pasado mes de mayo el gremio que agrupa a los maestros inició un plan de lucha un plan de lucha que incluyó la paralización de la docencia y protesta frente al ministerio de educación en demanda de una mejora en las pensiones de los docentes el pasado 26 de mayo la asociación dominicana de profesores paralizó la docencia y realizó una concentración en las afueras de la sede del ministerio de educación exigiendo un aumento de un 20% para los maestros para los maestros activos y que el salario de los jubilados y pensionados sea incrementado a 50 mil pesos esa es la exigencia que hizo el gremio esa vez frente al ministerio de educación yo creo que en esta ocasión va a haber un acuerdo pienso que el presidente está empeñado en que realmente haya un acuerdo y no solo que haya un acuerdo sobre todo que se cumpla lo que allí se acuerde que se cumpla lo que allí se acuerde que se honre porque la mayoría de las protestas que ha escenificado la EDP así han sido precisamente por el incumplimiento a muchos de los acuerdos que se han firmado entonces yo pienso que ya eso hay que ponerle fin para que no sea esa una justificación de los maestros para paralizar la docencia lo que se firme el lunes lo que se termine el próximo lunes tiene que honrarse tiene que honrarse por parte del gobierno y por parte de la responsabilidad que asuma la asociación dominicana de profesores tienen que cumplir ambas partes pero principalmente el gobierno que es el que el asunto de los recursos y es el que tiene que adecuar las aulas es el que tiene que encaminar a que todas esas cosas todos estos aspectos fundamentales para lograr una educación de calidad parten del ministerio de educación la asociación de dominicana de profesores si puede trabajar en coordinación colaborar pero la iniciativa el impulso y las políticas la traza el ministerio de educación a través de la ley de educación entonces yo espero que mañana el lunes perdón el lunes pues se arribe y se pueda anunciar un buen acuerdo pero sobre todo con las garantías con las garantías de que en esta ocasión todos los puntos que se han acordado allí tal y como se acordaron en el plazo que se acuerden van a ser cumplidos es la única forma de permitir que el próximo año escolar comience sin ningún tipo de situaciones en ese sentido para agregarle un poco a este tema el instituto nacional de bienestar magisterial el INAVIMA comenzó ayer jueves a entregar los recursos del plan de retiro complementario a tres mil seiscientos tres mil trescientos sesenta maestros jubilados con el decreto tres cuarenta y uno guión veintidós la entrega a los recursos ascienden a dos mil quinientos setenta y ocho millones ciento cuarenta mil seiscientos setenta y ocho pesos mucho dinero de manera simbólica el director ejecutivo general de la institución el señor Rafael Pimentel Pimentel encabezó la entrega a los fondos a una representación de seis maestros de los treinta y seis que estuvieron presentes en el acto y dijo que en el resto del día de ayer y en el día de hoy viernes pues ya todos los maestros iban a tener en su nómina ese dinero si es que es una buena una buena noticia para los maestros que estaban a la espera de ese dinerito estamos hablando de que a cada maestro le va a tocar entre seiscientos mil y casi setecientos mil y pico de pesos o sea que pienso que ha sido un buen hay que decir que es un dinero ganado no es un regalo ni es mendigaron eso no, no es parte del trabajo que han realizado pero que bueno que el gobierno lo está haciendo hoy también creo que hoy el presidente exaltó reconoció algunos maestros también que se han destacado y dio una información donde el ministro de educación está anunciando que en el próximo año escolar va a tomar como iniciativa un bono un bono para aquellos maestros que en los primeros cuatro o cinco meses no sé si en el año completo puedan lograr en tiempo oportuno alfabetizar a los niños o sea es una forma como de incentivar al maestro un poquito más y me parece una medida importante me parece una medida importante eso eso si lo vinculan a resultados por competencia que puedan evaluar a los muchachos que puedan claro claro hay que generarle un ambiente y condiciones donde el maestro pueda dedicarle tiempo a la producción porque tú como muy bien planteaste en el inicio de tu en el intro 40 muchachos en un aula 40 muchachos en un aula como tú vas a lograr condiciones para transmitir capacidades para competencia a los muchachos y como no hay forma no hay forma entonces tú tienes que tener un ambiente acto para esos fines claro que lo mismo pasa por ejemplo con los recursos las escuelas señores están impartiendo clases sin ningún tipo de recursos aquí son dos o tres escuelas que tienen un mapa mundi pero y donde que están yendo a parar entonces uno se preguntaba exacto que es lo que pasa tú sabes cuántos millones son 260 mil millones de pesos diarios para la educación dominicana son casi 800 millones diarios claro ese dinero ese dinero bien administrado es para que a ninguna escuela le falte absolutamente nada 365 días del año 70 700 u 800 millones de pesos diarios para la escuela donde están pero oye comprando que se gasta 700 millones de pesos se necesitan dos cosas una el uso correcto de esos recursos de 4% acompañado de una supervisión de una supervisión porque aquí se mandan cosas a la escuela a unas y a otras no y entonces no se sabe que hacen muchas veces con las cosas exacto entonces tiene que ser una supervisión también que también ha habido problemas con la descentralización es verdad que hay una necesidad de descentralizar el uso de los recursos asignándole un capítulo como se le asigna a los distritos a los distritos para que lo distribuyan a su vez a las direcciones de los colegios de los liceos de las escuelas pero está eso dando resultado alguien evalúa si el dinero que llega a una escuela para un propósito se está cumpliendo tiene educación la estructura para la fiscalización de ese y si eso no se está haciendo de manera privilegiada que se mande a una escuela y a otra no y a otras no que eso ha pasado y pasa hubo quejas en el pasado la verdad que yo no tengo tiempo que no las oigo pero hubo quejas en el pasado entonces correcto manejo de los recursos y supervisión en las escuelas y por supuesto la calidad de la enseñanza va de la mano de lo que hemos hablado con condiciones como ahora mismo están muchas en las escuelas no se le puede tampoco exigir mucho al maestro ahora cuando tengamos todas esas condiciones que las aulas estén aptas para impartir docencia con el mínimo rigor que se necesita para una mejor eficiencia entonces ya así entonces habrá que exigirle al maestro una mayor dedicación para lograr los objetivos de la calidad de la enseñanza pero en la condición actual que está en la escuela es difícil difícil no es verdad que usted con 45 50 60 niños de 8 9 10 11 años 12 usted puede lograr un buen resultado hay que ser prácticamente un mago hay que ser un mago para eso entonces vamos a esperar como todas esas cosas están planteadas en los acuerdos y todo eso va a ser rubricado eso va a ser firmado va a ser acordado entonces yo espero que inmediatamente se anuncie ese acuerdo el próximo lunes pues se comiencen a realizar esos trabajos que se comiencen a realizar esos trabajos y se aproveche este mes este mes y algo de vacaciones para que se puedan ir readecuando algunas escuelas que están en situaciones prácticamente precarias para iniciar el próximo año escolar otra no es tan precario pero también necesitan algunas reparaciones es que vamos a esperar que se acabe con ese con este con esta situación de zozobra cada año cada año escolar en la República Dominicana